¿Pero a quién coño se le ocurre venir a un pueblo a comprar una tarta? Con lo bueno que están los donos de paquete. ¿Cómo... cómo se llamaba la pastelería? La torta que te voy a dar. ¿Que ya voy, Sara? Que sí. ¿Que ahora se lo digo? Oye, ¿te acuerdas de... de la fiesta del sábado? Que vino tu hermana y eso. Me acuerdo de la morena que no paraba de quitarte. Anda que no triunfaste en nada, cabrón. Así es como si supera una ruptura. Con dos huevos y... No me jodas que te está hablando. ¡Joder, Pedrito! Hace un mes ahí llorando por las esquinas y ahora ya te estás camelando a otra, ¿eh? ¿Sabes una cosa? ¿El qué? Eres mi héroe. ¡Que te quiero, coño! Bueno, ya, pero yo lo... Lo que te estaba comentando es que... Bueno, que... Que bien que tu hermana se pueda venir de fiesta con nosotros, ¿no? Ya está... Bueno, crecidita. Sí, pero hay que echarle un ojo que... Me cae todo muy mal, ¿eh? Y yo no quiero que jueguen con mi hermana, ¿eh? Bueno, pero si... Si encuentra un buen novio, que se preocupe por ella, que la cuide... Además, está en edad de follar. Pero que yo no me entere, ¿eh? Pero si folla con alguien de confianza, casi que mejor, ¿no? Mira aquí en los pueblos. Aquí todo el mundo se conoce. Se ayudan. Hay buen rollito. Aquí se lian entre familias. Rollo Juego de Trono, ¿eh? Y a mí eso no me va. Prefiero no saber nada. Y si fuese algo en serio, ¿no te gustaría saber quién es tu cuñón? Hombre, no sé. Además es tan guapa. Y está tan mona cuando se echa el pelo así, para atrás. Ella se merece un tío que le digan... ¿Sara? Eres lo que llevo buscando toda mi vida. Tú... Tú no te lo has tirado a mi hermana, ¿no? ¿Yo? No, hombre, no. Qué va, no. ¿Cómo se me va a ocurrir eso? ¿Qué va? Menos mal. Pues si no, tendría que partirte las piernas, ¿eh? Ya. Venga, va. Es mejor que nos vayamos. Déjalo. Si tampoco es tan importante. ¿Qué dices, pedo? Si ya hemos llegado. Venga, tira. 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 Hola, venimos por una tarta a nombre de Pedro. Hombre, ¿qué pasa? Pedro no para de hablar de ti, ¿eh? Sara, ¿tú qué haces llamando a Pedro? ¿Me cago en? ¿Me cago en? ¿De dónde haces llamando a Pedro? Espero que no hay que tener que acompañar. Cuando se haces llamando a Pedro. ¿Qué pasa? Te haces llamando a Pedro. ¿Tú? Gracias.